mi gente mi gente como están espero que todos se la estén pasando bien en este bello sábado aquí en New Jersey está lloviendo como está su clima donde sea que usted esté en el mundo bueno mi gente le voy a hacer un tutorial de cómo hacer un ensalada de codito para este proceso tenemos jamón cebolla apio peas dos huevos y por supuesto los coditos que son en forma de caracolito porque me gustan mucho y yo como siempre le voy a agregar dos granitos de ajo con sal y pimienta porque me gusta mucho el sabor de ajo pero es opcional usted no tiene que hacerlo y hay muchas personas que la hacen también con tuna pero en mi casa no todo el mundo le gusta la tuna y por eso yo le voy a poner jamón mi gente no olviden suscríbanse den like comenten y presionen la campanita para que vean nuevos contenidos bueno mi gente como pueden ver ya yo le puse los huevos picaditos el jamón los pies la cebolla el ajo con sal y pimienta apio y la mayonesa este mi gente vuelvo les repito suscríbase en comenten presionen la campanita para nuevos contenidos a otras veces yo les puesto zanahoria a esta ensalada pero como les repito a mi hijo no le gusta la zanahoria a mi hijo de 17 años por lo tanto yo no quise ponerle zanahorias porque quiero que él también cene bueno mi gente ahora regreso y así mi gente quedó mi ensalada ya después que la amistía con todo lo que le puse la voy a acompañar de un locrio de celdos con este peace adentro bueno mi gente no olviden suscríbanse a su canal por favor aquí de su servidor presionen la campanita para nuevos contenidos y comenten digan lo que piensen de las comidas o si tienen una mejor receta o si le gustaría que yo intentara hacer algo con mucho gusto lo haría bueno mi gente bendiciones a todo espero que tengan un maravilloso sábado y que disfruten de la vida porque la vida es hermosa gables yo y y y y y y